Dios amoroso, en este momento de oración me acerco a ti con un corazón agradecido. Reconozco tu bondad y amor constantes en mi vida. Te pido que me permitas experimentar la plenitud de tu bendición en cada área de mi existencia. Que tu amor inagotable se manifieste en mi cada día, llenando mi corazón de alegría y gratitud. Señor, abre las puertas de la prosperidad en mi camino, sabiendo que tú eres el dador de toda buena dádiva. Confío en que tus bendiciones se derramarán sobre mí. Permíteme, permíteme ver y apreciar las maravillas que has preparado para mi vida, reconociendo que cada don proviene de tu mano amorosa. Dios lleno de gracia, gracias por ser mi proveedor constante. Que mi corazón esté siempre lleno de gratitud por tu amor y por todas las bendiciones que has puesto para mí. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu generosidad y que, en todo momento, pueda reflejar tu luz a través de mi actitud y acciones. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos. Amén. 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 Gracias.